¡Los hijos! ¡Deja de luchar! ¡Gájasela cabrón! ¡Eso! Sencillito, sencillito Jala de pescueso Mira, mira, mira nomás Mira nomás ¡Otra! ¡Ariéntalo, carajo! ¡Ariéntalo, chacos! ¡Ariéntalo, chacos! ¡A huevo! ¡Ariéntalo, chacos! 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 ¡Pero me lo vas a dar bien, güey! ¡Dale la mano, fíjate cómo te dejo! ¡Ariéntalo, chacos! ¡Salta! ¡Salta, hueco! ¡Pero me llamo! ¡Ariéntalo, chacos! ¡Ariéntalo, chacos! ¡Ariéntalo, chacos! ¡Ah! ¡Apieta! ¡Tiene mi ciena! 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 ¡Los vamos! ¡Para que nadie! ¡No, no! ¡Mis! ¡Ohh! ¡Sí! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡Suscríbete! ¡Rafao! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡En medio metro y Lobo Salvaje! ¡Junior! ¡Estás listo! ¡Let's go!